¡Suscríbete al canal! Ni me ayudaste, no wey, ni me ayudaste wey Como que no necio Te pregunte, me dijiste como hacerlo y ni siquiera salio wey Lo tuve que hacer a mi modo y si salio wey No, que mentira wey El que le va a crecer la nariz es a otro wey No, no Tiene una nariz restringada Ah, es que las galletitas no tienen nariz wey Si es cierto Pues no, es nariz de bola Ah, ni de bola wey Eres la galletita de Shrek wey No tiene nariz Es que madrazo tonto estas armas wey Muaca muaca Ah, te pillé Muaca muaca Ah, es alucinante Mira un perrito Muere perro Ah, que cara hay con el debe ¿Qué pasó con el sete wey? Estoy viendo Pero no Y lo soltaste cabron Ay, bebe O sea, hay un puro perrito wey Quiere jugar wey Es la mascota de Rare wey Es lo que nos mandaban a rescatar esta chingadera wey Ay, wey, ya se va Tiene de mascota un Skag wey No mames Ya lo espantaste de wey No mames Se matió Bueno, él sabrá como llegar Mira una de armas wey Rifle de sniper wey Y escopeta ¿Cuánto tiene los night up? Mira la distraperrito wey 221 Más 180% daño por golpe crítico Ok, entonces Muy bien, vamos ahora A ver, escopetas ¿Quién le sirve a escopetas? ¿Quién quiere escopetas? Yo ¿Cuál es la que tienes? Yo iré al baño La que tengo es de 41 por 9 Más 10 de daño Tengo una de Tengo una de 70 por 11 Y tengo una de 60 por 11 Uno de dos tiros De dos Y el cargador Una de seis A ver, ¿a quién le sirve? Hay una caja de armas Eso me sirve Ok, con este guardamos Vamos, vamos, vamos Actívate Listo, activado Edgar Acá hay un rifle wey De asalto ¿Dónde? 70 Con reducción Del 23% De retroceso Con 10 De cadencia De fuego Y 87 De precisión No wey Agárrala wey Si quieres Y hay un modificador De clase Cabrón ¿Quién es el que anda acá? Te está tirando Vasocasos en la cara wey Míralo 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 Tan siquiera Tan siquiera Lo tirara a otro lado wey No que te lo tiran En la cara wey Tan siquiera se le acaba La pinche munición Pero no wey Ok, Edgar Corre y intercambia el abdomen Wey Corre, 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 corre Corre, corre Míralo Míralo A la hormiga wey No me tires a mí Ah si miren Ya se paró el claptrap Si es cierto Se paró el claptrap Ya lo repararon Ustedes Bueno pues ya hicimos Todo lo que teníamos Que hacer aquí Vámonos No dijeron que las mataran Dijeron que las dejaran ahí Para que ellas mataran a los bandidos Ay me están electrocutando Que no leen la historia No las maten Los ocupamos vivas Para que ellas hagan El trabajo sucio Lo paraste en cierto el wey Debe Toma el atajo Y teletransporta Nos wey Corre Le vete derecho Y nomás da la vuelta Aquí a la derecha Ya llegas a la de entrada Wey Corre Te toca que hagas algo Salta ahí El charco Y vete a la derecha Wey Correle Carajo ¿Por qué no lo haces caso El de verdad? Carajo No pues nada Ay Ay cari Ay cari Ya ves Por anarga comedido Lo que te pasa Cuanto dinero te bajaron Wey No mames Nada Fue gratis Fue gratis Mira tu cupón Sí claro Gratis wey Tenía un cupón wey Mira wey Tengo un millón y medio El dinero para mi no es nada Espáname Oye el otro señor Borreco bueno Hice todo lo que tenemos que hacer Y aquí está la compu de viaje rápido Un millón y medio menos el 20%, el 10% son 150 mil y 300 mil, redondeas para abajo, unos unos 1080, me han de haber quitado algo de 200, sale. Eso lo recupero con todas las armas que agarré. Pero vende la salita que viajemos, güey. Sí, vende la salita que hagamos el pinche viaje, güey. A ver, primero vamos a ir con Air, porque Air me cae mal. A ver, se pudra de una vez el Air. Ok, ya salimos de la zona de peligro y combate. ¿Han visto una serie que se llama Mi nombre es Air? Es el único Air que me cae bien. Lástima que la cancelaron, iban a hacer otra temporada y ya no. No necesito un médico. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con un Sniper. Aquí está el Sniper. ¿A ustedes se los dieron o nada más a mí? Hasta nunca. No sé. ¿Cómo se llama el Sniper? ¿Qué color es? Es blanco. Es un V2 Solid Sniper. GGN9-V2 Solid Sniper. Es este. A mí no me sirve. No. No te Eleven.